El Motel Avalo, situado en Catoira, ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Asimismo, dispone de aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos cuentan con baño privado con bañera de hidromasaje. Otros tienen secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. También hay alojamientos con vistas al mar o al jardín. Además, se incluye televisión de pantalla plana. La recepción abre las 24 horas. El Motel Avalo está a 30 kilómetros de Santiago de Compostela, a 47 kilómetros de Vigo y a 38 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com